Un atangana y por poquito, vamos rápido con la noticia. Esto acaba de ser un pequeño escándalo porque Ringside News, Cage Side Seats, Wrestle Boats, Wrestling Inc. y también Lucha Libre Online y otras fuentes estamos reportando en este momento que la WWE, entiéndase bien, tomó la decisión de transmitir NXT por la cadena USA. O sea que aquí en los Estados Unidos, USA Network es lo que transmite Raw y SmackDown y obviamente sabemos que en octubre SmackDown se va por afuato. Pero parece, y voy a terminar de cierto, ya dice que estarán haciendo el anuncio este lunes y que los primeros programas de NXT fueron grabados, grabados. Esto es lo que está corriendo aquí. Razones por las cuales FS1 no aparentemente será la selección de Vince es porque hay un conflicto con días de transmisión de la NBA, NBA. Imagínate, un juego en vivo, sacarían entonces el programa de WWE porque es prioridad de contrato. USA Network ya tiene a Raw, va a perder a SmackDown en octubre. Entonces tendría a Raw y aquí lo que muchos fanáticos dicen que NXT es mejor que Raw y SmackDown. Esto va a confirmarse este lunes, pero ahora mismo estamos reportando que Ringside News, Cageside Seed, WrestleBots, Wrestling Inc. y Lucha Libre Online estamos reportando de que Vince ha tomado esa decisión, que será NXT por US Network. Cualquier momento que tengamos más noticias lo reportamos y te decimos la parte final. Confirmado no está, pero los cuatro programas ya fueron grabados. Dame tu opinión sobre esto. Recuerda, 31 de agosto, Hugo Sabinovich desde Chicago, All Out, a través de Pay Per View, está totalmente vendido. 15 de septiembre, Who Loft Theater de Madison Square Garden, Triple A, Invading New York, el 13 de octubre en Los Ángeles, Invading LA, Triple A, Hugo Sabinovich, 21 de septiembre en Kissimmee, Florida, KVLS Arena, es el NGCW presentando lucha a campo de 5, Carnito Caribbean Cool, define título mundial ante la estrella grande de Triple A, Psycho Clown, otra superestrella de Triple A, de los mercenarios texanos, Juno Retta America World por el Florida Grand Championship, el Invader 1 con el puño vendado, y Puerto Rico prepárate, será en noviembre, será un sábado, será en Guaynabo, en la continuación de Misterio Manía, no se va a llamar Misterio Manía, en la continuación, y es Edwin Vázquez Ortega Cobrita, Resident Supuesta, La Rubia es Peligrosa, y Hugo Sabinovich, te traen una cartelera de lujo con pantalla, luces, sonido, tremendas historias, y será nada menos que en noviembre y será un sábado, un atañaray por poquito.